Muy buenas a todos y a todas a este nuevo episodio del podcast de Hijos de la Resistencia. Un episodio en el que vamos a dar la bienvenida al buen tiempo que al parecer estáis teniendo por allí, por España. Se avecina ya el calor, empieza el veranito, se empieza a sentir y tenemos que hablar de algo que a día de hoy todavía no hemos mencionado en este programa, que es la gran frecuencia con la que muchos de vosotros y vosotras pues emprendéis un viaje con la intención de colgaros un dorsal, sea para correr una carrerita por ahí estando de lura de miel, para correr una carrera estando con colegas de vacaciones, o incluso me consta que aquí somos lo suficientemente frikis como para estar todo el año planteando una competición, una carrera lejos de nuestra casa o incluso más allá de las fronteras que puedas tener más cerquita. Así que en este episodio mi idea es darte varios consejos, varios tips que tienes que tener muy en cuenta cada vez que vayas a enfrentar una carrera, una competición, sea de la modalidad que sea y que tengamos que hacerla fuera de casa, independientemente de que tengamos que hacer un viaje largo en coche, un viaje largo en avión o un viaje en barco, en globo o en lo que toque, ¿de acuerdo? Hay una serie de pautas, hay una serie de puntos que creo que es importante que tengamos muy en cuenta cuando enfrentamos un viaje de este tipo y hoy vamos a ir pues hablando un poquito de cada una de ellas. ¿Por qué te puedo hablar de esto? Bueno, a ver, las cosas como son. No soy una persona que me encanta viajar, hemos investigado muchísimas veces acerca de, bueno, pues los cambios de temperatura, de usos horarios que puede haber en una zona del planeta, en otra, el cómo afecta los viajes al deportista, la alimentación, la hidratación, bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero luego, desde la parte más práctica o empírica, no soy una persona que haya corrido las seis maratones más famosas del mundo, los famosos Six Majors, ¿no? No me voy a tirar el pisto. O sea, si pretendes encontrar aquí a alguien que sea un runner-traveler de estos, pues estoy en proceso de, me encantaría llegar algún día a poder hablar desde la experiencia de lo que implica viajar, correr por allí y por allá. Pero de momento, macho, la cartera no da para ello y como mucho lo que podemos hacer es viajar. Ahora bien, alguna experiencia sí que he tenido. Por ejemplo, hace unos años estuvimos en el desierto de Zagora haciendo una expedición maravillosa en la que estuvimos allí tres días, si no recuerdo mal, corriendo 106 kilómetros a lo largo de estos tres días por el desierto de Marruecos y en el día 4 y en el día 5 lo que hicimos fue subir el Tubkal. Fue una experiencia espectacular que pude disfrutar con una persona que, por cierto, ha venido al programa ya en varias ocasiones, nuestro queridísimo Juan Dual, si escuchas esto te mando un fuerte abrazo, y con bastantes amigos más. Fue una experiencia espectacular de la que aprendí muchísimo, entre otras cosas, de cómo afrontar, ¿no? Esto de corretear cuando estás tan lejos de casa. Ironman de Vitoria, también, a unos cuantos kilómetros de casa. Ironman de Lanzarote, con un vuelo de 4 o 5 horas de por medio, con un traslado de la logística en barco. Bueno, pues de alguna manera, también desde la experiencia puedo aportarte mi granito de arena. Como siempre, me encantará que en los comentarios, aquellos que hayáis viajado, coño, pues si me dejo algo y creéis que lo podéis aportar, no os cortéis porque es maravilloso leeros siempre. Lo primero que me gustaría dejar claro es que tenemos que contextualizar aquella carrera, aquella competición que vayamos a hacer independientemente de dónde la vayamos a realizar. No es lo mismo, pues el ejemplo que te había puesto anteriormente de decir, oye, esta persona en concreto tiene el objetivo del año en correr la Maratón de Chicago, o en correr la Maratón de Tokio, o en hacer la Titan Desert, o hacer la Maratón de Sables. Competiciones que son lo suficientemente, vamos a llamarlo, mediáticas, importantes, laureadas, llámalo como quieras, pero son competiciones que cuando uno las hace habitualmente, siempre hay detrás un propósito importante y una preparación importante y pormenorizada de cada una de ellas. No es lo mismo esta situación que decir, oye, que es que me he ido de vacaciones con mis amigos, me he ido de vacaciones con mi familia a Gandía, a Laredo, a Asturias, a donde sea, y resulta que había por ahí un 10K y estoy lejos de casa y voy a competir. Bueno, tenemos que contextualizar y tenemos que ver hasta qué punto nos liamos la manta a la cabeza, nos preocupamos y tomamos cartas en el asunto, si es algo realmente importante a lo que tenemos que prestar la atención, o si por el contrario estamos en un contexto en el que, oye, a lo mejor lo más importante es que termines cuanto antes para irte a jugar con tus peques o con tu pareja a donde tengas que ir, ¿no? Que disfrutes de tus vacaciones si lo que estás es de vacaciones. Así que una vez contextualizado y teniendo claro que todos los tips que te voy a ofrecer a lo largo de este episodio van a ir relacionados con situaciones en las que, oye, sí que tengamos que medir bien y tengamos que tener cierto cuidado con las decisiones que tomamos porque la podemos liar, la podemos liar. Y es muy fácil liarla, ¿eh? Es muy fácil cuando, sobre todo en pruebas en las que a nivel de logística e infraestructura son complicadas, es bastante, es bastante, hay que hilar fino, hay que hilar fino. Así que, bueno, a ver, lo primero de todo, lo primero de todo a lo que tenemos que prestar la atención es a la nueva localización, al lugar en el que vamos a realizar esa carrera en relación con donde nosotros vivimos, tanto a nivel de altitud como a nivel de uso horario. Por ejemplo, por ejemplo, si vivimos en España y estamos en un uso horario concreto y vivimos en Madrid, a unos 600-700 metros sobre el nivel del mar, pues tenemos que tener ciertas consideraciones si nos vamos a ir a competir a Cozumel, al nivel del mar y a un uso horario, pues prácticamente inverso. O si nos vamos a ir a Marruecos, a un uso horario parecido, pero con una temperatura muchísimo más elevada. Aquí tenemos que tener en cuenta el clima, la temperatura, no solamente la temperatura que suele hacer, sino también la temperatura a la que vamos a tener que competir o al menos tener una previsión de ello. Y esto es importante saber que se entrena, ¿eh? Ojo, aquellos que corréis en situaciones muy calurosas, Ironman de Frankfurt, recuerdo hace 3-4 años, si no recuerdo mal, fue una auténtica sangría porque la gente se bajó a correr a 29-30 grados y pues prácticamente estamos viendo que los trialdones de larga distancia hoy en día, sobre todo la franquicia Ironman, al final tienes que convertirte en un deportista de resistencia enfocado en larga distancia y además especializado en competir a altas temperaturas. Porque la gran mayoría de pruebas se van a realizar en una temporada en la que, al menos en España o en el país donde se van a realizar, hay temperaturas altas y es muy probable que si te toca un día caluroso, pues te bajes a correr con una deshidratación importante por encima de los 27-28 grados. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y hay que saber que se entrena. Recuerdo la historia de Eduardo Fresno, si me escuchas te mando un abrazo enorme, Eduardo Fresno, una de las personas que estuvo trabajando con nosotros para preparar su Titan Desert, en la que disfrutó muchísimo y claro, preparamos la Titan Desert en una temporada de máximo pico de trabajo para Eduardo, para esta persona y viviendo al lado de la M30 en Madrid. Entonces, claro, la única posibilidad que teníamos para llegar con una adaptación al calor importante era haberlo trabajado previamente. Así que recuerdo entrenamientos de rodillo encerrado en una habitación con la calefacción encendida sin limitar la hidratación, por supuesto, pautándola muy bien, pero exponiéndose a unas circunstancias que fuera en la calle no había, ¿no? Había que simular esas temperaturas para que luego sucediese lo que sucedió, que disfrutó, que terminó y que se hizo con la piedra famosa esta que dan en la Titan Desert. Bueno, sobre todo, cuando viajemos, chicos, chicas, tenemos que intentar minimizar el impacto del cambio horario siempre que lo haya, ¿no? Una referencia que podemos utilizar, por ejemplo, es la de intentar pasar un día en el lugar de destino por cada hora de desajuste que hay. Es decir, si vas a competir en Canarias, pues mínimo vete un día antes de cuando tengas que competir para tener esas 24 horas de adaptación. Si vas a competir en un lugar en el que tienes menos dos horas o más dos horas, pues intenta tener mínimo dos días antes para poder adaptarte. De alguna manera, esta pequeña formulita nos va a ayudar a reducir el impacto de los efectos de posibles jet lags y de posibles efectos asociados al cambio de uso horario, ¿vale? Muy importante, muy importante. Una vez que ya sabemos dónde vamos a ir y que tenemos todo esto controlado, el siguiente punto va a ser el de dónde nos vamos a alojar, dónde nos vamos a alimentar, dónde vamos a estar, dónde vamos a vivir, entre comillas, en el momento en el que llegamos al lugar de destino. Y aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Hay carreras que empiezan en un sitio y terminan en el mismo sitio. Sin embargo, hay carreras, tanto triatlones como carreras a pie, que empiezan en un punto y terminan en otro. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir dónde nos vamos a alojar, si queremos estar cerca de la salida, si queremos estar cerca de la llegada. Esto va a depender de lo extenuante que sea la competición, de lo larga que sea, del tiempo que dure. Y sobre todo, ¿vas solo, vas sola o vas con familia, vas con pareja, vas con peques? Si vas con peques aquí, los que sois papás y mamás sabéis que todo al final gira en torno a la logística y a la infraestructura familiar, ¿no? Y es normal, y es normal, pero es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Ironman de Vitoria se nada en el lago, que está como a unos 60-70 kilómetros del centro de Vitoria. Entonces, es importante que la logística y la infraestructura, para luego quedarte a dormir, pues esté en un lugar cómodo para que cuando tú termines, pues tu familia lo tenga relativamente fácil para volver. O incluso que si tú te tienes que pegar el madrugón para cogerte el autobús que te pone la organización e irte al lago a nadar, pues si tu familia o tus hijos no se van a pegar el madrugón, pues que tengan la opción de ir caminando o de una manera sencilla a verte en el sector de carrera a pie. Estas son cosas que luego ya, pues en función de la situación que tenga cada uno, lo organizará de una manera u otra. Yo, por ejemplo, en noviembre, 12 de noviembre corro la Maratón de Atenas. Pues la Maratón de Atenas empieza en una ciudad, en Maratón, la ciudad de Maratón, y termina en el centro de Atenas. Por lo tanto, pues tendré que buscar una alternativa que me permita, una vez que termine la Maratón, no tener que volverme a ningún sitio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a ser mucho más inteligente viajar a la ciudad de Maratón antes para poder partir desde allí y para poder empezar la carrera desde allí. Más detalles importantes. Normalmente, las carreras que son, como te digo, bastante laureadas y que asumen que gran parte del público que van a tener viene de fuera, son extranjeros, normalmente lo que hacen es asociarse siempre con diferentes hoteles, con diferentes instituciones para dar cobijo, dar cabida a tanto turista que realmente a lo que viene es a competir. Mi recomendación, bueno, yo aquí no voy a hacer recomendaciones porque cada carrera lo gestionará de una manera, pero lo que sí que es cierto y tenemos que tener claro es que asociarnos con hoteles o con instituciones que vayan de la mano de la carrera va a ser un poco más caro o quizá mucho más caro, depende del momento en el que lo contrates, pero también te vas a garantizar un ambiente muy favorable a lo que a la competición se refiere, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues va a depender un poquito de la inversión que quieras realizar y de la experiencia que quieras vivir. Y otro consejo que te doy, si la prueba es un triatlón, asegúrate de que en el momento en el que terminas el triatlón y tú, o sea, cuando hagas el check-out, el clásico check-out que haces, cualquier hotel te va a guardar las maletas si tú te quieres ir a dar una vuelta por la ciudad antes de coger tu vuelo, tu tren o lo que tengas que coger. Pero si es un triatlón, asegúrate de que una vez que haces el check-out antes de que tú te vayas, en ese ratito en el que normalmente le solemos decir al hotel, oiga, déjeme usted aquí las maletas, que también te puedan guardar la bici. Asegúrate de esto, que no sería la primera vez que alguien se hace un viaje y dice, bueno, voy a aprovechar el día y cojo el vuelo por la tarde-noche y tiene que dejar el hotel a las 11 o a las 12 y resulta que no le dejan dejar la bici en el hotel y tiene que estar paseando por la ciudad con la familia y con la bici. Es como, bueno, vamos a intentar ser precavidos en este sentido. Son las típicas cosas que uno no piensa hasta que le pasan. Vamos a hablar ahora de la alimentación. Muy importante, muy importante. El tema de la alimentación allá donde viajemos. Lo primero, la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Vas a hacer tapering nutricional? ¿Estás haciendo tapering nutricional? Esto es algo que independientemente de que científicamente sepamos que mejora el rendimiento y bien hecho tiene sentido. Ojo, aquí hay que ver qué deportista, en qué contexto y hasta qué punto hay que enmarronarse y hay que modificar toda la logística alimenticia de la familia también y la tuya propia para el objetivo que tienes. Es algo que tenemos que valorar y que en caso de que exista, o sea, en caso de que estés haciendo un tapering nutricional, pues quizás sí que sea interesante que te lleves, si es posible y si la infraestructura lo permite, llevarte tu propia alimentación, llevarte tus tapers, llevarte tus cositas para intentar no depender de los alimentos que te puedan dar en un hotel, del buffet y de los niveles de aceite que puedan llevar las cosas. Bueno, pues al final, cuando comemos fuera de casa, independientemente de que estemos pidiendo algo más o menos saludable, pues nunca vamos a poder tener el control de cuánto aceite se le echa y de este tipo de cosas. Bueno, pues al final, si vas sumando, si vas sumando y estás tres días fuera de casa para competir y comes cenas, meriendas y desayunas fuera, pues al final pierdes ese control, ¿no? Lo innegociable, lo innegociable. No nos pegamos a tracones antes de las carreras. Después lo que quieras. Después haz lo que te dé la gana. Después como si te quieres buscar la mejor cata de cervezas de la ciudad y disfrutarla. Fantástico, estupendo. Pero antes, pero antes, mucho cuidado con esa sensación de llegar a una ciudad nueva que vas a conocer, bonita, con un ambientazo de competición, la feria del corredor. Tú emocionado porque corres en dos días y de repente dices, venga, que me voy a meter aquí una comilona con la familia. Mucho cuidado con esto porque la puedes liar, la puedes liar. No sería el primero que la tarde previa a la competición empieza con una cervecita, empieza con dos, empieza con tres y acaba a las doce meando negro, deshidratado y al día siguiente reventón a mitad de prueba. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Evitar el alcohol, evitar las bebidas edulcoradas sobre todo las 24 horas antes. Si vais a tomar raciones pues intenta que sea algo más ligero o fácil de digerir en el hipotético caso de que pueda darte problemas. O sea, seamos inteligentes, ¿vale? Una vez que termine la carrera, como te digo, ahí ya haz lo que te dé la gana, lo que te dé la gana. Pero antes, por favor, cuidado. Otra pregunta que nos tenemos que hacer, importante, ¿qué voy a necesitar yo para estar cómodo, estar a gusto y poder hacer lo que tengo que hacer en el lugar de destino? Y en el viaje también. La primera recomendación que te hago es llévate algo de material facilito, sencillito, de estos que tienes por casa que te permita o bien activar o bien relajar o bien soltar un poquito la musculatura después de un viaje largo. Si vamos a coger un avión de cuatro o cinco horas que no es tan desorbitado, o sea, irse a hacer la media maratón de Lanzarote, a los que sois de la península os implica un vuelo de mínimo cuatro horas o a cualquier persona de Canarias ir a la península a correr le implica un viaje de cuatro o cinco horas. Es muy interesante llevar medias compresivas durante estos viajes, ¿vale? Para mejorar la irrigación, la circulación sanguínea y bajar un poquito los niveles de inflamación y luego si puedes llevar en tu mochila o en tu maleta una pelotita, un símulo, un rulito de estos para liberarte un poquito la zona de los cuádrices, los isquios, el soleo, el gemelo, el tibial, la plantita del pie, bueno, pues todo este tipo de detallitos te van a venir muy, muy, muy bien. ¿De acuerdo? Más cosas importantes. Una vez que tú ya estás allí, ¿cómo vas a llegar a la salida? Esta pregunta te la tienes que hacer. Voy a llegar en autobús, voy a llegar en transporte público, voy a llegar andando, ¿a qué distancia estoy? ¿A qué hora tengo que estar allí? ¿Vale? Tienes que tener muy claro, muy claro cuál es el planning, cuál es la logística y cuál es el timing o los tiempos que va a llevar la propia organización a la hora de, por ejemplo, va a haber un briefing en todas las carreras de Ironman, tanto 73 como 140.6, el día de antes normalmente hay dos briefings, dos en castellano, dos en inglés y en muchas ocasiones hay otros idiomas si hay personas de otros lugares del mundo, ¿no? En estos briefings la organización lo que hace es explicarte cómo va a ser toda la infraestructura, a qué hora tienes que estar en la línea de salida, cómo va a ser el circuito, cuáles son los momentos así un poquito más complicados a nivel de peligrosidad para que tengas cuidado y que no haya caídas, dónde van a estar los boxes, dónde va a estar el apoyo mecánico, dónde van a estar los habituallamientos, cuáles son los tiempos de corte, cuáles son las normas, todo este tipo de cosas, algunas carreras hacen un briefing previamente al que yo siempre que puedas te voy a recomendar por supuesto ir, no solo porque te vas a enterar de todo, sino porque el ambiente es normalmente bastante chulo. Ahora bien, luego hay otras carreras que esto no tiene la posibilidad de hacerlo, sobre todo lo que no sean triatlones es más probable que este tipo de cosas no se hagan y que esté todo reflejado en la página web. Así que, por favor, los que sois frikis en este sentido no tengo que deciros nada porque el día de la carrera os habréis leído ya todo, sabréis ya hasta el último cruce de la última plaza que haya que hacer en el recorrido, pero los que seáis más como yo, que soy un auténtico desastre. Mira, recuerdo en la Maratón de Madrid este año recuerdo que pasé por Atocha justo cuando vine a Madrid para la Maratón con los chicos del equipo de hijos de la resistencia y les mandé una foto al grupo de todos los deportistas por una de las calles que subí hacia Atocha diciéndoles el domingo estaréis por aquí los de la Maratón sufriendo y bueno, me contestaron tres o cuatro de este año no pasa por ahí que no te has enterado que el circuito lo han cambiado. De verdad para estas cosas soy bastante desastre pero conmigo mismo en mi vida personal también yo puedo llegar a una ciudad aterrizar y no saber dónde voy a dormir esa noche y es como María mi chica se vuelve loca es como pero Rubén ¿qué haces? por favor necesitamos saber dónde dormir yo lo llevo bastante soy un desastre bueno, más cositas más cositas para los que para los triatletas briefing hemos dicho tenéis que tener muy claro a qué hora tenéis que estar el día de la carrera en boxes dónde tenéis que dejar el material cuál es todo ese tinglado importante que luego con los nervios uno no piensa ¿no? llevar siempre una bomba para poder hinchar las ruedas el día de la competición intentar dejarlas sobre todo si va a hacer mucho calor en esa ciudad intentar dejar las ruedas un poquito desinfladas el día anterior para que no para que no dilate mucho y no y no reviente ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más te puedo decir? bueno, si eres corredor en vez de triatleta los horarios del guardarropa ¿y dónde va a estar el guardarropa? pongo otro ejemplo Maratón de Madrid 23 de abril de hace nada el mismo el que acabo de referenciar tenían el guardarropa en la misma calle donde era la salida en el paseo de la castellana los que eran de fuera muchos de ellos no sabían que la castellana de Madrid son casi 10 kilómetros de paseo entonces el guardarropa estaba a una distancia suficientemente lejana de la salida como para que muchas personas no pudieran llegar a la salida por querer llegar antes al guardarropa yo me tuve que dar un par de carreras para llevarle a la gente las cosas porque si no más de uno no hubiera salido otro detalle importante con respecto al sitio en el que vamos a estar si vamos a viajar a un país británico o a cualquier sitio por ejemplo aquí yo ahora estoy en 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 ¿cómo llamas tú al cargador múltiple este que lleva muchos enchufes? bueno llévate mínimo un cargador múltiple y un adaptador y esto yo te recomiendo tener un adaptador universal siempre por ahí por casa siempre en la maleta por aquello que pueda pasar ¿vale? esto importante para poder cargar el reloj el potenciómetro si lo necesitas el móvil todo este tipo de cosas que luego cuando ya estás en una ciudad que no es la tuya todas estas cosas gestionarlas es un es un auténtico coñazo sesiones de tuppering si tienes bien organizado un tuppering si te entrenan un algún profesional o tienes tú la posibilidad de gestionar bien la semana de competición recuerda no se trata de descansar los días de antes no se trata de hacer eso por lo tanto no vamos a hablar hoy de cómo es el tuppering tenemos otros episodios en el que especificamos esto pero si tú llegas a una competición y que está lejos de casa y preparas todo esto que estoy comentando bien y no te haces el tuppering apropiado hostia pues mal 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 ¿vale? alimentos prohibidos bueno alimentos muy salados durante el vuelo cuidado cuidado que aumenta la retención de líquidos vas a estar mucho tiempo sentado y te puede hacer luego sentir bastante más hinchado bastante más pesado ¿vale? alimentos prohibidos días de antes alimentos con mucha fibra intenta a partir de las 72 48 horas antes no ingerir alimentos muy altos en fibra cuidado con los picos de estrés por las noches eso de hincharnos a chucherías eso de hincharnos a bollos a dulces a chocolates por el hecho de estar con esos nervios bueno vamos a tener cuidado con eso y como hemos dicho antes comiditas sencillas ¿vale? y a partir de ahí más cosas importantes el material mi querido amigo mi querida amiga no serás el primero de hecho no conozco a ningún deportista experimentado que lleve años corriendo o compitiendo que no haya tenido una experiencia nefasta en alguna ocasión con esto de las checklists de me he dejado algo de hecho hay un episodio por ahí que tenemos sobre las cagadas habituales que han cometido otros no nosotros que grabé con mi amigo Carlos Aznar y comentábamos esto desde dejarte la propia bici dejarte las calas dejarte el gorro dejarte cualquier cosa aquí la recomendación es muy clara tenemos que tener un checklist primero de viajes o sea de kit de viaje en el que introduzcamos todo esto que estamos contando ese adaptador universal el DNI la documentación el pasaporte también aunque no lo necesites no juegues a ser Dios si vas a viajar a un país de Europa aunque te valga con el DNI no seas melón llévate también el pasaporte llévate la licencia federativa si la necesitas para competir llévate el certificado COVID aunque no te lo pidan llévate todo lo que puedas tener que en algún momento de urgencia de nerviosismo te lo puedan pedir y te pueda salvar el culo mi recomendación es que te lo lleves y que te hagas un pequeño checklist de todas esas cosas números de emergencia la documentación de la gente con la que vas el alojamiento la reserva el papelito que lo demuestra todo ese tipo de cosas te van a venir muy bien para que cuando insisto en una situación de caos te lo puedan dar recuerdo por ejemplo también medio Ironman de Marbella año 2018 si no recuerdo mal no encontraban mi licencia yo estaba federado en triatlón y no la encontraban y yo joder pero si tengo aquí el carnet y lo metían en el sistema y les salía que yo que no que era como si fuese falso claro pues tuve que estar ahí gestionando me costó Dios y ayuda en un idioma que no era el mío y esto en Marbella que yo decía coño pero si estoy en Marbella que alguien me atienda en castellano por favor pues no había ahí una señorita muy simpática eso sí diciéndome que no me entendía y que no listens no listens que no funcionaba y yo pero que cojones vas aquí bueno horrible así que en ese sentido un checklist con cosas que vayas a necesitar y luego por supuesto el checklist operativo ahora te voy a dar una breve referencia para que la puedas tener en cuenta ¿vale? cuando toque cuando toque viaje muy largo o muy lejano y tengas que llevar cosas como por ejemplo la bici aquí la pregunta del millón es ¿dónde llevo la bici? bien dos opciones opción de barco opción de avión si vas a llevar la bici en el avión te recomiendo que no escatimes a la hora de invertir en una buena maleta para tu bici porque ya sabes no hace falta que te venga yo a explicar como los operarios de los aviones cuidan tus maletas o cuidan tus bolsos cuando nadie les ve y experiencias una vez más de deportistas a los que les han fastidiado un desviador cualquier cosita cualquier cosita la bici es un material de alguna manera bastante delicado que con un cualquier golpe puede pasar cualquier cosa se te puede abollar la lenticular se te puede desajustar un desviador se te puede torcer el manillar se te puede desajustar un freno las pastillas le pueden pasar mil cosas mil cosas que no tiene por qué pero seguro que conoces a alguien que le han perdido una maleta alguna vez a mí no me gustaría que me perdieran una bici si tengo que llegar a competir en algún sitio por lo tanto yo soy partidario de primero una muy buena maleta en caso de que decida hacerlo por avión y y rezar para que no te la pierdan y luego por supuesto la opción de barco que yo personalmente por ejemplo cuando hice Ironman de Lanzarote lo hice con Tri Transport Bike www.tritransportbike.es no me llevo nada por hacer esta promo simplemente el trato que tuve con ellos fue o sea no bueno de esto que contratas algo con miedo de hostia a ver cómo llega la bici y que vas acojonado bueno pues el servicio fue de verdad te lo digo espectacular o al menos yo lo viví así nos avisaron en todo momento de dónde teníamos que llevarla antes en qué plazos en qué momento si no te cuadraba se ponían en contacto directamente contigo para ir a recogerte la bici te decían dónde la tenías que recoger tenían soporte de taller cuando llegase te garantizaban que estaba todo bien bueno 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 a mí me pareció uno de los mejores servicios que he disfrutado asociados al mundo del triatlón así que por eso me tomo la libertad de dejarlo aquí bien referenciado por si te puede servir Tri Transport Bike creo que hacen transportes no solamente a las Islas Canarias sino transportes para triatlones dentro de la península creo ¿eh? esto ya lo tendrías que confirmar y a partir de ahí todo lo demás al menos al menos una recomendación que te doy es al menos una pieza de cada cosa que vayas a necesitar para correr que vaya contigo si vas a correr una maratón al menos llévate unas zapatillas puestas en el avión con las que en el peor de los casos puedas correr y llévate en la mochila unas mallas y una camiseta en la que en el peor de los casos puedas correr y luego en la maleta pues ahí ya te llevas tus zapatillas de correr las que tienes intención de utilizar y todo el material que tienes intención de utilizar pero en el peor de los casos si te pierden la maleta o si desaparece por cualquier motivo al menos que tengas la posibilidad de correr con tus zapatillas que llevas puestas y cualquier cosa que puedas meter ahí en la mochila ¿vale? pero importante al menos que la ropa mínima para competir puedas llevarla llevarla contigo y no facturarla ¿de acuerdo? a partir de ahí dentro de tus posibilidades la regla que a mí más me gusta es la regla del dos todo lo que puedas llevar por dos lo llevas si puedes llevar dos zapatillas unas puestas y otras dentro de la mochila las llevas si puedes llevar dos gorras las llevas si puedes llevar dos gorros de natación los llevas si puedes llevar dos gafas los llevas si puedes llevar dos pantalones los llevas a ver dos bicis no creo que puedas llevar dos parejas y los niños por duplicado tampoco pero todo aquello que puedas llevar por dos mejor además de eso todo revísalo dos veces mínimo dos veces te coges el checklist y revisas pa 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 está todo perfecto vuelve a revisar pa 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 y si es posible que esto lo hagan dos personas encasquétale el marrón a tu pareja y luego hazlo tú también pero mínimo dos copias de cada cosa que puedas revisarlo todo dos veces y al menos dos personas esta es la regla del dos que si la cumples bueno pues vas a siempre al final te puedes dejar algo siempre te puedes dejar algo pero al menos pues estarás comprando boletos para para que eso no suceda venga y ahora me gustaría ya para cerrar darte unas breves indicaciones de cuál es ese checklist que tienes que que llevar mínimo para cada una de las circunstancias en las que te puedas encontrar para los corredores para los corredores zapatillas buen calcetín vamos de abajo hacia arriba unas buenas mallas calzoncillo o braga de correr los que los que siempre yo no soy supersticioso pero sé cuáles son los calzoncillos que no me hacen marca entonces siempre utilizo los mismos no sé si a ti te pasará lo mismo camiseta de la equipación de hijos de la resistencia la única que puedes utilizar todas las demás no sirven ni para tomar por saco ¿qué más? el relojito que vayas a utilizar banda de frecuencia cardíaca si la vas a medir y si llevas cualquier cosa en la cabeza que quieras utilizar una gorra o cualquier cosa pues que lo puedas tener y importante portadorsal y el dorsal esto es lo mínimo para poder correr a partir de ahí DNI con el chip suplementación si la necesitas toalla para después ropa de cambio para después chanclas para después todo lo que puedas necesitar que no vaya asociado a la competición pues ahí te lo tendrás que preparar en un checklist y los que seáis triatletas que yo creo que es un poquito los que tenéis que lidiar con la logística más compleja ¿no? cuando se hacen competiciones gorros de 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 dorsal el gorro del dorsal es el gorrito de colores que te pongan con tu dorsal y que se pone la gente cuando sale a nadar y que va por encima de tu gorro real ¿vale? ese es el que va por encima de tu gorro real ¿por qué digo esto? porque esos gorros de dorsal normalmente suelen ser muy finitos y a la mínima es muy posible que se te salga nadando entonces los que debutáis en triatlón no penséis que el gorro que os va a nadar en la competición en la organización es lo idóneo para llevar cuando nadáis lo ideal es que lleves tú un gorro tuyo bueno por debajo y encima te pones ese gorro con el dorsal esa es mi recomendación luego si el gorro es bueno ostras pues ponte ese ¿vale? pero normalmente los gorros de Ironman suelen ser ya bastante parecen como un condón de mierda básicamente un condón malo de estos que te pones ahí y al final acaba saliendo siempre pasa lo mismo gafas tritraje neopreno y el chip esto es lo indispensable para la el sector de natación para el sector de bici la propia bici el casco las gafas de bici las zapatillas gomas si vas a salir con las gomas ancladas a las zapatillas el dorsal que irá con el portadorsal a la espalda en la zona de la cintura el reloj y el portareloj o el portagps que supongo que llevarás en la en la propia bici y los bidones esto lo mínimo indispensable para el sector de bici sector de carrera zapatillas visera gafas y dorsal para la T1 para ese cambio entre la natación y la bici toalla y todo lo que vaya alineado con la alimentación geles barritas sales etc y para la T2 exactamente lo mismo geles barritas sales zapatillas y lo que vayas a usar al correr en este caso visera y gafas y lo imprescindible ya para todo el viaje dorsal DNI más chip la suplementación el tritraje los bidones cascomas gafas visera zapas zapas de carrera zapas de bici portadorsales la toalla las gafas de natación si puedes llevar dos mejor que no serías el primero que se le parte una calentando el gorro vaselina súper importante para echarte en el cuello en las axilas cuando vayas a a nadar y a correr para que no tengas roces y que la sal no te fastidie si nadas en aguas abiertas el reloj cargado si es posible el chip el potenciómetro si lo llevas también que esté cargado y creo que no me dejo nada esa es la checklist que nosotros en hijos de la resistencia tenemos ahí marcada pero bueno esto ya te lo digo como extra esto lo vas a necesitar independientemente de que compitas fuera de casa o lejos para mí lo más importante es todo lo que hemos comentado de los aviones de los desplazamientos de no liarla con la comida de la climatología de la temperatura que vamos a tener en la propia competición del nivel al que vamos a competir todas estas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta y algunas de ellas importante se pueden entrenar así que bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que sobre todo te hayas sentido identificado y se te hayan venido a la cabeza alguna historieta tuya de ostras pues mira yo cuando estuve corriendo en tal sitio me pasó esto bueno pues ese esto te animo a que nos lo compartas en comentarios tanto en spotify como en ebox como en youtube que vais a tener también este episodio esto no lo he dicho pero esta es la primera prueba que estoy haciendo de grabar el episodio entero directamente a través de youtube lo subiremos a ver que respuesta tiene aquí en mi casa de por un mes de irby and be de dromolacha en chipre aquí estamos grabando este episodio que lo tendréis disponible también para poder verlo en youtube nada más mi querido amigo espero que hayas disfrutado espero que te guste que te guste el enfoque de este episodio que te ayude sobre todo cuando tengas que emprender un viajecito importante allá donde vayas a estar y sobre todo que si conoces a alguien que le pueda ayudar porque tenga un viaje programado no dudes en compartirle este vídeo este link o este episodio ya sabes manita arriba si nos escuchas desde ebox manita arriba y cinco estrellas si nos escuchas desde spotify de la misma manera una buena reseña nos ayuda muchísimo a seguir creciendo ya sabes que es la manera que tenemos de apoyarnos en ti y de agradecerte todo lo que haces por nosotros todas las semanas aquí escuchándonos y como siempre disfruta de estos días y que tengas una semana fantástica repleta de salud kilómetros y aprendizajes un fuerte abrazo hijos de la resistencia hasta la próxima